Listo, chicos. Empezamos entonces. Ubíquese en esta página. Vamos a hablar acerca de las redes sociales. Pregunto yo, si hablamos de redes sociales, ¿qué red social utiliza usted, Anaí, Paguay? WhatsApp. Ya, WhatsApp. Nicolás, ¿usted qué red social utiliza? ¿La que más utiliza? Facebook. Facebook. Martín, ¿usted qué red social más utiliza? Facebook. Facebook, muy bien. Tatiana, ¿qué red social es la que más utiliza? WhatsApp. WhatsApp, muy bien. ¿Alguien de ustedes utiliza la nueva red que está de moda, lo que es el TikTok? ¿Alguien utiliza lo que es TikTok? Sí. ¿Sí? ¿Ya realizan TikTok ahí? Está que nos manden la página para ver qué TikTok hacen. No, solo veo. Ah, ya, Jordi solo ve. ¿Quién hace TikTok? ¿Quién hace realmente TikTok? A ver, alce la mano, alce, alce. O solamente miran lo que los otros hacen. Yo decía antes. Ya, ya, mira, por ahí. Sí. El uso de las redes sociales, ¿no? Es bastante común a hoy en día, ¿no? Hay diferentes redes sociales. Una de las más fuertes actualmente, pues, no es el tema del Facebook. Sí, el Facebook está lo que es el WhatsApp. Y, obviamente, la que salió reciente, pues, que es lo del TikTok, ¿no? Entonces, una red, redes sociales bastante comunes. Hay que verles tanto el lado positivo como el lado negativo, ¿no? Tienen los dos lados. En este caso, lo que son estas redes sociales. Yo les había pedido ayer que lean, ¿no? Aquí habían tres personajes, ¿no es cierto? Que estaban utilizando. El primer personaje, le pregunto a Junior. La primera persona, ¿qué es lo que estaba haciendo con su teléfono? ¿Qué es lo que está mirando la primera persona? Su celular. Ya, su celular, ¿no es cierto? De pronto, ¿qué está haciendo? Viendo videos, chateando, ¿qué está haciendo? Viendo memes. Ya, viendo memes, dice, ¿no es cierto? Melanie, la segunda persona, la que está en la mitad, que está con cara de brava, enojada, ¿qué es lo que dice ella? Me daba lo mismo quedarme en mi casa. Ya, no es cierto. ¿Por qué creen que ella dirá eso? Me daba lo mismo quedarme en mi casa. Porque la están ignorando. Porque la están ignorando, ¿no? Porque la otra persona, ¿qué está haciendo? ¿En qué página está la otra persona? En Facebook. En el Facebook. Si están los tres en una reunión y dos personas están utilizando cada uno su teléfono en su mundo y una persona que no le paran asunto, que no le toman en cuenta. O sea, hoy en día esto es bastante común. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van a una fiesta, a una reunión, están en una mesa. Cada uno está con su teléfono, ¿no es cierto? Es poco lo que conversan, es poco lo que dialogan. Inclusive en casa mismo pasa esto, ¿no? Cada uno de ustedes, al menos ustedes saben estar en su mundo. Don Nicolás dice que no, qué bueno, ¿sí? Saben estar en su mundo, en su teléfono. Inclusive hasta hay personas que hasta el momento de comer, ¿sí? Hasta el momento de comer hay personas que hacen, ¿no? Que están en los teléfonos, en las redes sociales y no hay un poco esa comunicación, ¿sí? Entonces yo les había dicho el día de ayer que respondan estas preguntas. Vamos a ver qué fue lo que puso. Sebastián, lea la primera pregunta y conteste. ¿Qué fue lo que usted puso? ¿Cómo te sentirías si fueras la joven a la que ignoró sus amigos por usar sus teléfonos? Ya, ¿cómo te sentirías tú? Me sentiría destruido. Ya, destruido, ¿no? Porque no le están... Excluido. Ah, excluido. Muy bien, ¿no es cierto? Se siente excluido, dice, porque no le están tomando en cuenta, ¿no? No son parte de esa conversación. Muy bien, Sebastián, gracias. Vamos, Mónica, la segunda, ¿qué fue lo que lea la pregunta y qué fue lo que respondió usted? ¿En qué circunstancias ocurren situaciones parecidas? Esto me pasa a veces cuando estamos en reuniones familiares. Ya, no es cierto. Eso te pasa a ti cuando estás en reuniones familiares, ¿no? Hay muchas personas que están con los teléfonos, sí, están en esas redes y de pronto no. No hay esa conversación, ese diálogo cercano que había antes de que existan, pues, todos estos medios tecnológicos también. Muy bien. Isaac, la siguiente, ¿qué pusiste en la cuat... en la tercera, perdón, en la tercera? ¿Qué haría si te encontraras en esta situación? Hablaría y arreglaría muchas cosas para hablar. Ya, muy bien. Nicolás, la última, ¿qué haría usted? Lea la última pregunta. ¿Qué reglas tiene una familia en relación con su uso de las redes sociales? Si no las tiene, ¿cree que debería tenerlas algunas? ¿Y cuáles? Respondo, Lisa. Sí, claro, ¿qué pusiste? Yo creo que... Depende de cómo es el uso de las redes sociales, tendría que tener reglas. Entonces, si es un uso adecuado y no afecta a nadie en respecto a su uso. Ya, listo. Gracias, Nicolás. Está bien. A ver, responde a Jordi. La última, vamos. Ya, ¿por qué crees tú? ¿Por qué eran los cincocientos? Ya, listo. Muy bien. Ahora, mire, yo le pregunto, ¿quién me quiere decir qué ventaja podríamos encontrar de las redes sociales? ¿Qué ventajas podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar en conjunto? Ya, muy bien. Gracias, Ana. ¿Y qué otra ventaja? Había otra compañera que quería responder. ¿Puede ser un ventaja de trabajo? Una herramienta de trabajo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja le encuentro yo a estas redes sociales? Usted, ¿qué tanto utiliza? ¿Qué le encuentra? ¿Qué ventaja le encuentra? ¿Para qué le sirve a usted estas redes sociales? Comunicación. Comunicación, chatear, exacto. Tener una mejor comunicación, chatear. Imagínese, bueno, usted todavía está en edades cortas, pero sí le debe pasar, ¿no?, que de pronto usted en las redes sociales inclusive encuentra, ¿no?, amigos que no ha visto hace mucho tiempo, pero por lo menos ya les encuentran, buscan sus perfiles, a sus familiares, están en más contacto y todo lo demás. Ahora, ¿qué desventajas? ¿Qué le veo el lado negativo a estas redes sociales? Que se pierde mucho el tiempo, Liz. Ya se pierde mucho el tiempo, ¿no?, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más le encuentra? ¿Qué, qué de malo le ve a usted el, 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 el hecho de estas redes sociales? Que a veces... Ya, muy bien, no es cierto. Y míresen que vamos también a la parte de la seguridad. ¿Son seguras de estas redes sociales? No. No, ¿por qué no pueden estar hackeando las cuentas? Exacto. Una, las pueden hackear cuentas. Se ha visto usted que muchas personas publican, ¿no?, cosas que de pronto usted no lo hace cuando le hackean una cuenta. Otra, ¿no es cierto?, la seguridad ahí en el punto de que usted a través de estas redes sociales conoce mucha gente, mucha gente de todo tipo, y realmente usted puede verificar que toda la información que está ahí es verdadera. No. No, no se puede verificar. Hay muchos perfiles falsos. Hay muchos, muchos perfiles falsos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? El tener mucho cuidado, el tener seguridad. Cuando yo acepto, cuando conozco a alguien o cuando chateo con alguien, siempre debo tener las debidas precauciones. Nunca dar información personal de pronto donde vive, donde estudia, ¿sí?, direcciones. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hoy en día esto de las redes sociales es bastante inseguro. Hay bastante, ¿no?, al menos, sobre todo igual para las chicas, hay bastante el hecho de que piden fotos o publican fotos o se extraen fotos de ustedes, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Nunca se dejen convencer de todo lo que tienen las redes sociales, ¿sí? Ustedes están creciendo, están en una edad que, pues, nos llama la curiosidad. Muchas cosas. Entonces, tanto para las chicas como los chicos, tengamos mucho cuidado con los perfiles, con todo lo que nos ponen ahí, ¿sí? Y sobre todo, trate usted siempre de no dar información personal suya, ¿sí? Entonces, hay el lado bueno, ¿no? Y conoce amigos, está en comunicación con familiares, puede chatear de una manera más efectiva, ¿sí? Pero así mismo hay el otro lado, ¿no? La parte mala que traen estas redes sociales. Listo. Vamos a ver acá. Tenemos algunos puntos de vista en la 203. Ustedes, ubíquese en la página 203. Y nos dice, ¿no? Vamos, dice, discute, bueno, en parejas. No lo vamos a hacer en parejas, lo vamos a hacer aquí. Dice, ¿qué tan activo te consideras en las redes sociales? ¿Y en qué basas tu respuesta? Usted, ¿qué tan activo se considera en las redes sociales? Póngale ahí un porcentaje. Vamos a trabajar con porcentaje. Ya, no, vamos a hacerlo sobre 100. Un porcentaje, qué sé yo, yo me considero activo un 50% porque utilizo Facebook, WhatsApp, porque hago TikTok, qué sé yo. Responda, en porcentajes, ¿qué tan activo usted utiliza estas redes sociales? Responda usted, ¿por qué ese porcentaje? O alguien puede decir, no, yo un 10% porque yo no utilizo estas redes sociales. O alguien dice, el 100% porque yo paso todo el tiempo conectado a las redes sociales. Entonces, póngase un porcentaje. Ahí, ¿de qué tan activo se considera usted en las, en el uso de estas redes sociales? Vamos, responda, responda. A ver, vamos preguntando. A ver, Alejandra, tú, ¿qué porcentaje te pusiste? ¿Qué tan activa eres en redes sociales? Un 65%. ¿Ya? ¿Por qué un 65%? Porque, 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 porque sí, pues. Porque utilizas un poquito más allá de, de lo normal las redes sociales. Sí. Ya, muy bien. Adriana, ¿qué, qué porcentaje se puso usted del uso de redes sociales? 5%. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, no puede. Primero no tengo ni una. Ah, ya, mire, Adriana dice que un 5% porque ella no tiene, ¿no es cierto? En este caso, las redes sociales. Me imagino que no tienes Facebook, WhatsApp, creo que es lo único que, que sí utilizas, ¿no? O más o menos. Sí, buenos días. Eso, más o menos. Dice, mire, está bien, ¿no? David, ¿usted qué tan activas en las redes sociales? 25%. Ya, 25%, por ahí está abajo, muy bien. Vamos por acá, Florelia, ¿qué tan activas en las redes sociales? Un 70%, 80%, 90%. Ya, 90%, si utilizas bastante las redes sociales. O sea, sábado y domingo porque el lunes al viernes salgo a entrenar fútbol, entonces, ajá. Ya, mire, muy bien. Usted, Anthony, ¿qué tan activas en las redes sociales? Un 70%. Un 70%, muy bien. Junior, ¿qué tan activas en las redes sociales? 30%. 30%. 30%, Odalis. Un 75%. Un 75%, Ricardo. 20%. 20%, ah, mire, por ahí está abajo. Agatha, ¿cuánto es usted? Yo, Lice, yo tengo un por ciento de 99.9%, Lice. Sí. Un 99%, ¿y qué le falta a ese, esa milésima para llegar al 100%? ¿Por qué? El teléfono para dormir. Porque no utiliza el único tiempo que, para dormir, dice, está bien. Mira, ahí tenemos una compañera que utiliza casi el 100% en las redes sociales. A ver, vamos. Levante la mano los que tienen casi esa cantidad, de 90 a 100% de uso de redes sociales. Entonces, levante su mano. Ya tenemos a Natalia, tenemos a Tatiana, tenemos a Nicolás, tenemos a Roberto, sí, tenemos a Isaac, tenemos por acá Ana Puente. Mire, tenemos un gran grupo. ¿Quién tiene, Ana y Pauay también, ¿quién tiene un porcentaje entre el 50 al 80% de uso de redes sociales? Ya, por ahí está un grupo mayoritario, ¿no? ¿Y quién tiene menos del 50% hacia abajo en uso de redes sociales? Ya, entonces, mire, tenemos bastante variado, ¿no? Tenemos bastante variado. Tenemos unos más, otros menos. Entonces, tenemos, hablemoslo así, si tenemos menos, tenemos otra cantidad que utiliza un poquito más o menos y un poco más. Entonces, estamos hablando aquí en este curso, ¿no? El uso de redes sociales sí llega más o menos en un promedio de un 60%, que no es muy alto, ¿no? O sea, está. Hice la siguiente pregunta. Listo. Vamos, Doménica. ¿Qué nos dice la pre... en la... en el cuadro número 2? ¿Cuál de sus redes sociales es su favorita? ¿Cuál es la que más utilizo, la que más le gusta utilizar? Responda, por favor, ¿y por qué? ¿Por qué esa le gusta más? Natalia, ¿cuál es tu red social favorita? ¿Cuál es tu red social favorita? ¿O cuál es la que más te inclinas? Ya tengo dos, es Instagram y TikTok. Ya, muy bien. Instagram y TikTok, dice. Muy bien. Vamos por acá. Dylan, ¿cuál es tu red social favorita? Facebook. Facebook. ¿Por qué? Porque encuentro memes o chistes. Y también las compañías. Muy bien, encuentra, dice, no es cierto. Anita Puente, ¿cuál es tu red social favorita? Instagram. Instagram, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué encuentra en Instagram? Porque ahí puedo ver, tipo, dibujos o, o si no, sobre ropa y moda y todo eso. Ya, muy bien. Ami, ¿cuál es tu red social favorita? Facebook y TikTok. Facebook y TikTok. Muy bien, listo. Vaya respondiendo ahí. Vamos a la siguiente pregunta. Ayúdeme, por favor. Malena, ¿qué nos dice la gráfica número tres? ¿Cuál seguido revisa tus cuentas de las redes sociales? Quisieras dedicar más tiempo a esta actividad. ¿Por qué? Ya. ¿Qué tan seguido? ¿Cuánto lo hace? ¿Qué tan seguido? ¿Lo hago todos los días? ¿Lo hago de vez en cuando? ¿Cuándo lo hace usted? Vamos, responda. ¿Cuánto seguido lo hace? ¿Qué tiempo seguido lo hace? Dice. ¿Y quisieras dedicar más tiempo a esta actividad? ¿Sí o no? ¿Quisiera pasar más tiempo en redes sociales? A pesar que algunos ya pasan casi el 100%, ¿no? Pero para los que están menos. Por ejemplo, le pregunto a Adriana. ¿Qué ya nos decía un 5%? ¿A usted le gustaría pasar más tiempo o está bien con el tiempo que tiene? Pues, estoy bien así. Ya está bien así. Dice, me mantengo segura de esta forma. Dice, muy bien. Listo. ¿Usted, Tatiana? Está bien el tiempo que pasó. Ya está bien el tiempo que pasa. Dice, muy bien. ¿Usted, Sebastián? Está bien también el tiempo que pasó. ¿Ya qué tiempo pasas tú? ¿Qué porcentaje pusiste arriba? ¿Qué tan activo eres? Ah, puse arriba, puse un 53%. Ah, ya. Entonces, estamos bien. Isaac ponía que usted tenía casi un porcentaje alto. ¿Cree usted, Isaac, está bien el tiempo que pasa? ¿Quisiera aumentar más o quisiera disminuir? Eh, quisiera disminuir para hacer de más, otras cosas que favorezcan. Ya, no es cierto. Hacer otras cosas más productivas, dicen, ¿no? Está bien, ¿sí? Entonces, usted pasa ese tiempo. Listo. Me escucha, por favor. Nos quedan dos preguntas por contestar, ¿no? ¿Has tenido problemas con tu familia? ¿Y qué reglas tiene tu familia en relación? Quiero que estas dos usted conteste, sí, conteste estas dos preguntas. Y el día de hoy me envíe esta página por Educai, ¿sí? Para yo revisar y ver qué fue lo que puso usted en las últimas dos preguntas. Pero me manda toda la página, ¿no? Toda la página me envía el día de hoy por Educai. Termine de contestar, por favor, estas dos preguntas. Y es muy importante, ¿qué problemas ha tenido usted con su familia, ¿no? O amigos, o en este caso, profesores, bueno, estamos virtualmente, ¿sí? Sobre esto de las redes sociales. Y también, ¿qué reglas tienen? Si ustedes tienen reglas en casa, hay muchas familias que sí las tienen, otras no las tienen, ¿sí? Entonces, conteste esas dos preguntas. Y esta página me envíe el día de hoy por Educai, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Verdad que le queda una tarea?